¿Qué es la situación de la escuela? El formador en ese momento está en decorables condiciones, no sirve, ¿sí? Entonces, a pesar de todo, nuestra escuela que presenta niños con discapacidades diferentes sigue trabajando, no podemos seguir así. Y aparte, la escuela está en una situación indeporable, está cayéndose. Ahí traigo fotografías para que ustedes puedan ver cómo está la situación de la escuela. Las autoridades educativas ya están enteradas sobre esa situación. La escuela tiene hasta ahorita 30 años de urgencia, pero la situación de hundimiento y todo eso ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿sí? Hasta ahorita no nos han dado respuestas, nos dicen que está un expediente. Estamos esperando respuestas, pero no ha habido hasta ahorita nada, ¿no? Ahorita queremos que las autoridades educativas nos escuchen y que nos den una respuesta inmediata. Gracias. 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 Gracias.